Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días con todos. Tenemos un nuevo amanecer en este sábado 19 de junio. Para agradecer nuevamente al Señor por un nuevo día, por un nuevo momento que nos da oportunidad para seguir en estas huellas que nos ha puesto para trazarnos un camino adecuado en nuestra historia personal sin deslegarnos de Dios. Hoy, en el Evangelio de Mateo, que nos corresponde casualmente en la Sagrada Eucaristía, nos dice el Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se pueden servir a Dios y al dinero. Queridos hermanos, es algo que tenemos que tener claro. Muchas veces estamos ensimismados en esos ídolos que nos poseen. Los ídolos, por si acaso, no son las imágenes que tenemos en la iglesia de tal o cual santo o de la Virgen María. Esas son imágenes que nos evocan una realidad de quienes han podido seguir de cerca al Señor y que nos sirven como ejemplo para que nos demos cuenta que ellos son de carne y hueso, como nosotros, y que han seguido fielmente al Señor y que también nosotros podemos hacerlo. En cambio, el ídolo es aquel que quiere reemplazar a Dios en tu vida y muchas veces, en vez de hacerte libre como el verdadero Dios, al contrario a estos ídolos, que son dioses, pequeños dioses, quieren más, te destruyen, te corronen el corazón y te hacen ser enemigo de los demás. Por eso, esos ídolos son el dinero, el poder, la fama, el deseo de aplauso, etcétera, que destruyen y, digamos, corren nuestra vida y nos hace ver como enemigos antes, como hermanos. Y eso hemos visto durante todo este tiempo de la campaña y que todavía seguimos mirando a veces con rivalidad, con odio, ¿no? Y qué triste es ver como cristianos, aunque sea de otras denominaciones, pero sobre todo católicos, que estén ahí fomentando el odio, el rencor. Entonces, está bien, cada uno tendrá un ideal de un gobernante X que quieren tener, pero hay que tener cuidado de lo que hacemos y vivimos. Tenemos que tener claro las convicciones de lo que Dios quiere fundamentalmente en nuestra vida. Yo no puedo ser cristiano ahorita aquí en mi casa, en mi iglesia, y después en mi trabajo no lo soy, ¿no? Digo que soy católico, pero cuando yo quiero defender el aborto, quiero defender otras ideologías, indudablemente ya dejo de ser católico, dejo de ser cristiano. No, ser cristiano está, digamos, en mi naturaleza ya, porque como el bautismo nos ha hecho a nosotros, cristianos e hijos de Dios, una huella indeleble. Tenemos que ser en cada momento y en cada instante de nuestra vida, purificar nuestra sociedad de tanta maldad, de tanto odio. Entonces, al final, cuando tú vas nuevamente a la iglesia y lloras al Señor, en vez de generar violencia o odio, entonces va a ser una realidad lo que tú oras, como solemos hacer en algunas parroquias franciscanas. Rezamos esa oración atribuida a San Francisco. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Pero si hago lo contrario, ¿cómo puede ser posible? Eso tenemos que admirarnos constantemente y no generar más odio de lo que ya la gente tiene. Señor mío y Dios mío, en este momento en el que inicio un nuevo día y en él una nueva oportunidad para vivir, para respirar, quiero entregarte toda mi vida en esta oración. Quiero darte mi corazón y pedirte que lo moldees como tú quieras. Que hagas de él un corazón sano, que sea capaz de superar las tristezas, los miedos, las inseguridades, el odio, el rencor, el resentimiento. Que mi corazón sea fuerte en este día, que sea capaz de encontrar en ti su fortaleza y que sea yo mismo portador de paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en este día sábado, saludamos a María Santísima para que nos ayude también en este camino, a llegar a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen día. Dios te salve María. Amén. Gracias por ver el video.